Orgullecida estoy de ser divina Y de tener tan linda perfección Tal vez será que soy a la bastrina Serán los filtros rey, los del amor Luego vendrán los celos del cariño De aquel volcán de llama tentadora Y tú podrás lograr que yo te quiera Porque tú has sido mi única ilusión Y tú podrás lograr que yo te quiera Por orgullecida estoy de ser divina Y de tener tan linda perfección Tal vez será que soy a la bastrina Serán los filtros rey, los del amor Luego vendrán los celos del cariño De aquel volcán de llama tentadora Y tú podrás lograr que yo te quiera Porque tú has sido mi única ilusión Y tú podrás lograr que yo te quiera Y tú podrás lograr que yo te quiera Y tú podrás lograr que yo te quiera No me vayas a engañar Y la verdad, di lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me vayas a decir Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas por mí No siendo la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te quiera Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Y la verdad, di lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me vayas a engañar Soy tu refugio de amor Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Y la verdad, di lo justo A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos Mentiras tuyas Mentiras tuyas Tú no me has olvidado Y si no me has buscado Es por falta de valor Es por falta de valor Porque sabes que mientes Si te miran mis ojos Pues tú sabes que ellos Tienen toda la razón Tienen toda la razón Confiesa que es así No tratas de fingir Y si no me has buscado Y si no me has buscado